1. El doble cero que yo me fumo. 2. Que me cago en vuestro puto dios. 3. Y en vuestros muertos otra vez. 4. Llevéis a un ciego que camináis como un pato. 5. Para el que quiera la rima. 6. Que ya no me veis. 7. Que se hace las rayas en el retrete. 8. Me como un buen chocho. 9. Aquí os matamos gratis. 10. La brigada del vicio. 9. Esta va para ti, Lorena. A la que se alabanza. 10. El hospital psiquiátrico. ¡Siquiátrico, ¿estáis? ¡La locura, la locura, la locura continúa! Cuando pasas de la peña y te cierras en ti mismo, puches en la realidad. Cuando lo que piensas, tú ya no lo piensas y te tiras con ideas bastante triunfantes. Uyes de la realidad en un hospital psiquiátrico mental. Uyes de la realidad en un hospital psiquiátrico mental. Uyes de la realidad en un hospital psiquiátrico mental. ¡Locura! 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 ¡Locura!